Hay que bancarse los caprichos, sentir la propia gravedad Volar muy alto y si es preciso, decirle a todos que andan mal Seguir por algo, morir pillando Te digo que yo sigo Seguir por algo, morir pillando Te digo que yo sigo Te digo que yo sigo De repente la mañana se presenta Los amantes se despiden locamente Y pensar que algunos llevan en la frente Quien usó de las estrellas para darle luz a los dementes Te digo que yo sigo Te digo que yo sigo Te digo que yo sigo